Hola chicas y chicos, hoy les traigo este hermoso zarcillo de Sousash, lo hice con una perla grande, perla pequeña, cinta blanca, cinta negra, lo forré por atrás como siempre se hace y le puse su sapón, mira como queda, el pendiente. Mira como queda de bello, le puse uno solo para que lo vieran, lo hice así pequeño, siempre estoy haciendo grande, queda elegante, para un vestido corto, un recogido, un vestido corto o para una cena, algo así, queda bien elegante y queda bonito. Lo primero que tienen que hacer es agarrar la cinta, que es como la de ratón pero la que es plana, entonces agarran la perla grande y con la cinta la ponen hacia alrededor y van cociendo. Después una vez cocido, aquí también cosen, aquí y le van poniendo sus perlitas, ustedes lo hacen a su manera y después lo cierran. Una vez terminado el tejido, para que quede más reforzado y para que no se descaiga el cosido de Sousash, por eso lo llaman Sousash, porque eso lo usaban en la época de... En los franceses y todos esos lados, que son las piedrerías que eran hechas a mano. Entonces son Sousash, por eso vale mucho porque son hechas a mano. Tú puedes hacer virguerías en vestidos, en collares, en como tú lo quieras. Este lo puedes poner así, lo puedes poner así abajo. Entonces después le pones un pedazo de fieltro, lo cortas al nivel del zarcillo y después le pones su... su tachón desde el pendiente y su trancadero. ¿Ves? Aquí están los dos arcillos. Están los dos arcillos iguales. Lo puedes poner arriba, lo puedes poner abajo y quedan preciosos. Bueno, espero que les guste. Espero que les guste. Dedito arriba, suscripción, comentario, crítica y... Si quieren el paso a paso, en la brevedad posible, yo les haré... Los haré con ustedes, a que están preciosos. Me fascina. Bueno, un beso para todos. Buen día. Bye, bye.